La UNICEF viene participando de este programa en su formato virtual desde el año 2020 a través de sus unidades académicas con las carreras de grado, pregrado y posgrado. Los intercambios que hacen los estudiantes en forma virtual es elegir universidades extranjeras de los países de Colombia, México, Chile, Paraguay, Nicaragua, Cuba, Brasil. La finalidad de este programa es que vos como estudiante adquieras una formación académica integral, profesional, y a la vez a nuestra institución le sirve para promover la internacionalización de la educación superior, como así también fortalecer los lazos de cooperación internacional con estas universidades latinoamericanas que ustedes eligen. Desde la Facultad de Ciencias Exactas hemos estado participando de este programa, de esta modalidad virtual desde el 2020, recibiendo alumnos de universidades extranjeras como colombianas y mexicanas que han cursado seguridad de sistemas informáticos con el doctor Elías Todorovic y el magister Hugo Pulte. Les cuento que en el año 2020 inscribimos la materia en el programa PILA y tuvimos seis estudiantes internacionales. Tuvimos dos chicos y una chica de México y tres chicas colombianas que estudiaron con nosotros. Fue una experiencia muy interesante porque obviamente ese fue el año de la pandemia y se dictó la materia completamente virtual y participaron un montón los chicos. La verdad se integraron bien con los chicos de acá, trabajaron, cumplieron con los prácticos y bueno por lo que les consultamos al terminar el programa estaban contentos. Les gustó, lo disfrutaron, con lo cual fue una experiencia muy linda. Vamos a volver a repetir, vamos a volver a abrir, vamos a volver a incluir la asignatura en el programa para que puedan venir en forma virtual, obviamente, pues tan lejos. Vamos a dar las materias en formatos híbridos para que puedan estudiar chicos tanto locales como chicos que están lejos. Y bueno, la verdad que lo recomiendo, es un programa muy muy interesante y bueno, la tecnología permite hoy que se pueda hacer a costos mucho más bajo que antes, donde se requería visa, viaje, pasaje, estadía. Bueno, hoy es mucho más directo de esta manera. Así que lo recomiendo, lo recomiendo para todo quien le interese, tanto inscribirse de afuera para estudiar una materia aquí, como al revés, como inscribirse en alguna materia en una universidad extranjera que ayuda muchísimo a entender cómo se piensan las cosas en otros lugares. Eso ayuda un montón a la formación profesional. Desde el 2021, alumnos y alumnas de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas han también participado de esta modalidad, cursando en instituciones de educación superior colombianas, mexicanas y de Nicaragua, como por ejemplo la Universidad Francisco de Paula Santander, el Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán de México y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Soy Julián Grande, alumno de la carrera de Ingeniería de Sistemas y también participé en la convocatoria PILA 2022 cursando dos materias en la Universidad de Teciutlán, en Puebla, México. Tuve una experiencia muy positiva, muy agradable, dado que hubo un intercambio cultural muy positivo y no solamente participé con alumnos de México y de Argentina, sino también de Colombia, Uruguay y de Cuba. Fueron grupos interdisciplinados porque no solamente eran chicos afines a las carreras de informática, sino también teníamos economía o diferentes tecnicaturas también relacionadas al área de programación. La experiencia que tuve, la verdad que fue muy grata. La recomiendo para que otras personas lo puedan realizar, dado que la información es muy clara, los cursos son muy amenos, están muy predispuestos a ayudar, a brindar información y tal vez no se encuentra muy difundido, pero los animo a que lo intenten. Es muy corto el trámite y muy grande la experiencia que uno puede llegar a vivir y después compartirlo con el resto de los compañeros. Hola, soy Sara. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Centro. Estoy estudiando Ingeniería en Sistemas en la Facultad de Exactas. Tuve la oportunidad de cursar dos asignaturas de mi carrera de manera virtual y sincrónica con el Instituto de la Universidad de México. Creo que la experiencia me sumó mucho a nivel intercambio, más allá del intercambio académico o lo que respecta a las materias mismas. Por ahí en intercambio cultural o de visiones distintas, distintas formas de corrección, distintas formas de dar las materias y demás. Bueno, para Secretaría Académica el programa PILA es un programa muy importante en el sentido de que permite un intercambio gratuito con otros países, un intercambio cultural. Además de la importancia que tiene este programa desde el intercambio en sí mismo, permite ampliar la posibilidad de materias selectivas, de materias que no se dan en el contexto del plan de estudios de esta facultad en las diferentes carreras que ofrecemos. Pero además desde Secretaría lo que hacemos es tratar de trabajar previamente al intercambio con cada estudiante, un expediente con los departamentos para que todo el trayecto que se haga en este formato de intercambio virtual sea posible de ser reconocido posteriormente al intercambio. Es decir, haya un acuerdo previo que el estudiante una vez que accede al intercambio sabe qué es lo que el departamento le va a reconocer, es decir, si se lo va a reconocer como una materia optativa o una materia de plan. Los invitamos a participar de esta nueva edición del PILA virtual 2024 segundo semestre. Se pueden acercar a la oficina de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de 10 a 14 horas que es nuestro horario de atención o ingresar en la página de la Facultad de Relaciones Internacionales donde van a poder acceder a toda la información de requisitos de documentación, cronogramas de acceso y de participación y el buscador del programa PILA virtual para ver cuáles son las materias que se han ofrecido este año.